Hola buenas, hoy vamos a ver cómo se pueden eliminar los encabezados o las barras de título. Bien, lo primero que hay que indicar es que los encabezados y las barras de título es lo mismo, ya que actualmente se usa la palabra encabezados, pero en versiones anteriores se mencionaban como barras de título. Bien, las barras de título básicamente son los números que aparecen en esta fila y las letras que aparecen en esta, y que nos indican la situación de cualquier elemento en la tabla. Por ejemplo, la comunidad de enero, pues nos indica que estamos en J16. Pues bien, tanto esa J como este 16 son las barras de título o, como se conocen actualmente, los encabezados. Y si por un casual queremos eliminarlos de la ecuación, o sea, sé que no se vean, tenemos que ir a Vista y aquí Desmarcar Encabezados. Y de esta forma desaparecerían tanto unos como los otros. Esto puede venir bien, por ejemplo, para hacer una presentación o algo así. De todas formas, esto es reversible y en cualquier momento podemos ir otra vez a Vista, pulsar en Encabezados y volverán a aparecer los encabezados con toda normalidad. Y nada más con respecto a cómo se pueden eliminar los encabezados o las barras de título en Excel 2019. Un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Si no te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita. Y si quieres colaborar con el canal, siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!